Bueno, pues hasta ahora he estado tranquilo con el día a día habitual, pero no sé, ahora igual con tanta pregunta de a ver si estoy nervioso, pues de prensa, familiares y amigos, pues yo creo que de hoy a mañana un poco de nerviosismo sí hay. Esto te dura, ¿no? O sea, te engancha, ¿no? Y el protocolo te pone a 100 y te tiras por otro, ¿no? Sí, esto en la línea de salida pues estará el corazón a mil, pero luego ya pues una carrera normal, como cuando corríamos en Aficionados, pero con unos rivales de categoría ahí, entonces ya como uno más. ¿Qué esperas del día de tu voleibus de tu carrera? Pues de hecho no sé qué esperar, quiero llegar, ver y saber dónde está mi sitio, entonces quiero ir situándome en el pelotón poco a poco y a hacer lo que se pueda. Lo que nos mande John trataremos de cumplirlo y lograr los objetivos del equipo. Que paso estamos aquí.